Música Que tal amigos de su canal El Salvador en el Campo En esta ocasión les queremos mostrar un video que le vamos a llamar un video educativo Porque una de las cosas que queremos promover Y ahí más o menos que usted se puede informar de cómo se hace Es este proceso de la transferencia de embriones Como hemos dicho en otros videos Es algo que si se hace pero muy poquito pero bien mínimo aquí en El Salvador Son muy pocas ganaderías Las que están haciendo esto Algunos pues quizás no lo hacen por desconocimiento O porque a veces recorren por ahí leyendas De que lo mejor siempre será a lo natural Ya meterse así con cosas artificiales A muchos no les parece Respetamos las distintas opiniones que hay al respecto Pero queremos decirles que es la tecnología y la ciencia el servicio de la ganadería Así es que es una opción para los que si deseen y tengan curiosidades Así es que para ustedes vamos a dejar este siguiente video Donde se nos va a explicar como es uno de los procedimientos De lo que es este tipo de métodos para la producción de ganado Sobre todo ganado puro Aquí lo vamos a dejar Esperamos que lo disfruten Bueno en este momento estamos aquí Transfiriendo unos embriones de genética Guir lechero pura Traídos desde Colombia Hemos venido a estar haciendo este proceso Ya hace unos años Aquí en El Salvador En este proceso nosotros lo que hacemos es Sincronizar un grupo de receptoras de ganaderos Acá en El Salvador Y mediante hormonas hacemos que todas puedan ciclar A la misma vez Luego nueve días después Unas donadoras guir puras Son aspiradas en Colombia Y así mismo se programan con semen Ya sea de toros guir puros lecheros Tanto convencionales como sexados También trabajamos toros jersey sexados O toros holstein sexados Todo lo acomodamos según la necesidad de cada productor Y de cada finca Porque somos convencidos de que cada finca es un mundo Y así mismo debe ser Debe ser llevado En este caso estamos transfiriendo Embriones de guir lechero puro Tanto sexado como convencional Como les decía hace un momento El semen sexado lo que nos va a garantizar es un 90% de nacimientos de hembras Para poder aumentar el ato Y aumentar la base de las hembras que tenemos en el ato Para poder ser reproducidas posteriormente Y también estamos poniendo Embriones F1 Guirolando Plus Que posteriormente también van a ser ordeñadas Dentro de la finca Para poder aumentar la base lechera Y poder ver buenos resultados En este momento Estamos ya palpando las receptoras Mirando cuáles son las que respondieron Al protocolo hormonal Y a esas que respondieron al protocolo hormonal Les vamos a transferir los embriones que trajimos Desde Colombia Las vamos a transferir En este momento Ya palpé Aquí vemos que la hembra ovuló satisfactoriamente Por el ovario derecho Posteriormente lo que hacemos es Poner una anestesia epidural Esa anestesia epidural Nos sirve para que Ella nos deje trabajar adecuadamente Hacemos una limpieza Solo con esto No puede ser con agua Porque el agua mata los embriones Aquí ya viene empacado el embrión Y aquí ya queda lista Para ser transferido el embrión Aquí como la receptora ovuló Por el ovario derecho Por eso es tan importante La palpación rectal Entonces sabemos que debemos Poner Este embrión En el Cuerno En donde la Hembra ovuló Aquí lo ponemos Y ya quedó transferida Posteriormente a eso Esperamos más o menos Unos 40 días 35 días Para que la hembra por medio de ecografía Sea palpada y diagnosticada Para ver si está preñado Si entró en estado de gestación O no Eso es más o menos Como funciona el proceso Ya podemos sacarla Una ovilla O una vaca Para ser receptora Simplemente lo que tenemos que mirar Es que sea Una ovilla Que ya haya Pasado su pubertad Es decir que Sexualmente esté madura Adicional que tenga una buena capacidad Dependiendo del embrión Que vaya a parir Obviamente Hay embriones brahman Que son de un tamaño Un poco mayor Y embriones como el GIR O como el GERSI Que son de tamaño un poco más Más moderado Adicional de esa capacidad También tenemos que Tratar de que sea Una Un ejemplar Que pueda Tener la leche suficiente Para crear Un buen ternero Un buen embrión Porque de nada vale Hacer una inversión Haciendo embriones Si no les podemos garantizar Si no les podemos garantizar Una buena crianza Para que ellos puedan Expresar Todo su potencial Estas son las Características básicas Que tiene que tener Una Una hembra Para ser elegida Como receptor Primero Madurez sexual Ciclicidad Capacidad Uterina Y Pélvica Y adicional a eso También La habilidad materna Que pueda tener Ella Para poder Destetar Criar Y destetar Una cría De buenas condiciones Estir Podemos meter las dosis Y ponemos aquí Y vamos a quedar Ocho Esta es la trumpe el trabajo más bajo que hemos tenido acá ha sido como el 33-35% y que me gusta eso que ustedes entregan trabajos con compañías confirmadas así es porque eso le da la garantía de la confianza al ganadero que el proceso está bien hecho y que todos vamos a a movernos en pro de que el trabajo salga bien que si pierden pierden todos y si ganamos ganamos todos no sé si me podría explicar nuevamente del acompañamiento que les dan a los ganaderos luego del procedimiento que van a realizar a las fincas nosotros después de que de que hacemos todo el proceso de transferencia embrionaria y el diagnóstico de las preñeces entonces siempre seguimos muy pendientes de las estaciones de los nacimientos posteriormente cuando las receptoras han tenido sus crías también hacemos un acompañamiento y hacemos un acompañamiento y un seguimiento de esas crías que nacen por fertilización en vitro de la genética que nosotros traemos para que aprendan cómo se deben cuidar, cómo se deben alimentar qué cuidados se les deben dar y así poder asegurar que los resultados que se están obteniendo sean unos buenos resultados pero que al final esa genética por la que están invirtiendo un dinero rinda sus frutos porque al final muy seguramente esas crías que vamos a estar haciendo nosotros por fertilización in vitro posteriormente vamos a estarlas trabajando de nuevo como donadoras esa es la idea de que en un futuro no muy lejano ya se está pensando en un proyecto para que podamos tener un laboratorio aquí en El Salvador que haga el mismo proceso de igual forma de fertilización in vitro entonces siempre desde que nosotros vuelvo y repito formamos el equipo de trabajo así hemos tratado de manejarlo todo con mucha transparencia y mucha honestidad porque sabemos que el trabajo tanto de las personas que están acá en la finca como el de nosotros como técnicos para transferir estos embriones no es un trabajo menor es un trabajo de mucho esfuerzo tanto en la finca que tienen que trasnochar, poner las hormonas acá ven que todos estamos trabajando entonces para que todo ese trabajo pueda rendir frutos tenemos que trabajar con honestidad y con transparencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!